Pasamos ahora a otro de los métodos físicos de esterilización, en este caso el calor seco. Dentro del calor seco tenemos tres tipos de métodos de esterilización. Aquellos que utilizan hornos o estufas de esterilización, el flameado o el calor rojo. Independientemente de cuál sea el método utilizado, el mecanismo de acción es el mismo. Es decir, el calor seco como agente esterilizante provoca la desnaturalización de proteínas y principalmente provoca lesiones por oxidación. Y por supuesto eso lleva a efectos tóxicos en las células. ¿Cuál es el modo de acción? El calor seco es transmitido por el material que está en contacto directo con los microorganismos, es decir, que se transmite por convección. En el primer caso de esterilización por calor seco, usamos hornos o estufas de esterilización como mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las características de estas estufas de esterilización? Son recipientes rectangulares, como ustedes pueden ver en la foto. Tienen una doble pared en su interior que a su vez está separado por algún material aislante para evitar que haya pérdidas de calor. Como la conducción del calor es menor en el aire que en el agua, a diferencia de lo que ocurre con la utilización de calor húmedo, aquí la combinación de temperatura y tiempo tiene que ser mayor. Es decir, se necesitan mayores intensidades de calor y mayor tiempo de exposición del material. Una combinación temperatura-tiempo que se utiliza mucho es dos horas durante 160 grados. En algunos casos se puede utilizar también una hora a 180 grados centígrados. ¿Qué material puede ser esterilizado por esta técnica o método de esterilización por calor seco en hornos de esterilización? Bien, todo el material que resiste a altas temperaturas. Por ejemplo, el material de vidrio utilizado en el laboratorio, ya sea las placas de Petri, Erlenmecher, pipetas, también material de porcelana y también material metálico como por ejemplo pinza. Lo que es importante es tener en cuenta que previo a la esterilización, todo el material debe ser envuelto, como se puede observar en la figura donde el material está dentro ya del horno de esterilización, debido a que esto va a permitir que el material continúe estéril hasta su uso. El siguiente método de esterilización se denomina flameado y consiste en sumergir el material en alcohol al 70% y luego pasarlo por la llama de mechero. De la siguiente manera, primero por el cono amarillo y luego lentamente hacia el cono azul, que tiene mayor poder calorífico, por lo tanto, mayor poder de esterilización. ¿Qué materiales se pueden esterilizar por este método? Todos aquellos que resisten el fuego directo, por ejemplo, las puntas de los bisturíes, las varillas de vidrio y las cucharas. El último método de esterilización por calor seco que vamos a ver es el calor al rojo. En este caso, consiste en colocar el material sobre la llama de un mechero hasta que alcance el rojo vivo, como se puede observar en la foto. ¿Qué materiales se pueden esterilizar bajo este método? Todos aquellos materiales e instrumentales metálicos, como las puntas de anzas, pinzas y también agujas. Vamos a ver ahora el tercer método físico de esterilización, que son las radiaciones. Dentro de las radiaciones tenemos aquellas no ionizantes y aquellas ionizantes. Dentro de las radiaciones no ionizantes, el agente esterilizante que más se utiliza es la radiación ultravioleta, específicamente aquella radiación comprendida entre los 200 y 300 nanómetros. Estas radiaciones, es muy importante aclarar que tienen escasa capacidad para poder penetrar los materiales, es decir, que solamente se utilizan o van a eliminar aquellos microorganismos que se encuentran en superficies. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Van a actuar sobre los dímeros de timina del ADN y esto va a provocar alteraciones importantes a nivel de la transcripción y replicación del ADN, por supuesto de esta forma matando al microorganismo y al virus. Se utilizan para desinfectar, como dijimos, superficies, aires y agua y en la foto que se encuentra a la izquierda ustedes pueden ver una cámara de flujo laminar que se utiliza mucho a nivel laboratorio para trabajar en condiciones de asepsia, que está equipada con una luz ultravioleta para provocar, digamos, una esterilización de todas las superficies antes de comenzar el trabajo. En el caso de las radiaciones ionizantes, se utilizan más que nada las radiaciones o los rayos gamma. Estos rayos gamma son radiaciones emitidas por unos isótopos radiactivos sintéticos, como el del cobalto con número másico 60 y el del cesio con número másico 137. Son ambos productos colaterales de la fisión nuclear. El mecanismo de acción o de esterilización es una acción letal también sobre el ADN, es decir, alteran el ADN y de esta forma eliminan los microorganismos. Se utiliza para esterilizar y descontaminar más que nada material de uso médico y también en la industria alimentaria. Lo que ocurre, a diferencia de las radiaciones no ionizantes con UV, es que se necesita una instalación muy compleja y por eso solamente se lo utiliza a grandes escalas. Bien, y pasamos al último método físico de esterilización que son las filtraciones. Las filtraciones se utilizan para eliminar microorganismos de una solución, haciendo pasar esta a través de un filtro. Este filtro tiene un tamaño muy pequeño de poro que permite que se retengan los microorganismos, por un lado por este tamaño tan pequeño de los poros, pero por otro lado porque la carga eléctrica provoca una absorción de los microorganismos hacia las paredes del poro. Es muy importante considerar que si bien se eliminan muchos microorganismos, no pueden ser retenidos los virus ni micoplasmas ya que los filtros que se utilizan normalmente en el laboratorio y se venden comercialmente no están adaptados o el tamaño de poro no es adecuado para retener estos microorganismos. Si bien se utilizan jeringas para hacer pasar la solución a esterilizar a través del filtro, muchas veces se utilizan equipos de filtración al vacío que constan de una bomba, con lo cual el periodo o el tiempo de filtración disminuye y el líquido o filtrado estéril es recogido en un recipiente. ¿Qué materiales se pueden esterilizar mediante esta técnica de filtración? Todas aquellas sustancias termolábiles como son los líquidos biológicos, por ejemplo, vitaminas, antibióticos, soluciones que tengan enzimas, suero de animales y también algunos azúcares. Pasamos ahora a los métodos químicos de esterilización, es decir, aquel que usa agentes químicos, ya sea sustancias líquidas o gaseosas. En este caso es muy importante considerar que todos los agentes químicos que provocan una verdadera esterilización química, es decir, que eliminan los microorganismos, son agentes que pertenecen a un grupo de desinfectantes que se denominan de alto nivel. En realidad hay desinfectantes de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel. Como dije entonces, solo los desinfectantes de alto nivel pueden provocar una verdadera esterilización química, por supuesto, si el tiempo de acción es el adecuado. Estos desinfectantes de alto nivel solamente pueden ser utilizados en superficies inertes, es decir, que no pueden ser aplicados como antisépticos sobre piel o mucosas. Dentro de estos agentes químicos encontramos el óxido de etileno, que es un gas, el formaldehido al 8% en alcohol al 70%, el glúteraldehido al 2% y el peróxido de hidrógeno. Si bien cada uno de los desinfectantes de alto nivel utilizados para provocar una esterilización química tienen su propio mecanismo de acción, es importante recordar que en general lo que hacen es modificar en forma irreversible grupos funcionales de proteínas o ácidos nucleicos y de esta forma provocan una inhibición y una muerte celular. El más utilizado en el laboratorio en realidad es el peróxido de hidrógeno, que actúa como un agente oxidante, pero los otros que mencionamos anteriormente, como el glúteraldehido, son muy tóxicos, altamente mutagénicos y deben ser manipulados con mucha precaución. Muy bien, hasta aquí hemos mencionado y conocido los diferentes métodos básicos de esterilización y los diferentes agentes esterilizantes más comunes. Sin embargo, quería mencionar un poco los desinfectantes de mediano nivel. Como vimos anteriormente, solo los desinfectantes de alto nivel pueden provocar una verdadera esterilización. Es decir, que estos desinfectantes de mediano nivel no están incluidos dentro de los métodos de esterilización. Son métodos de desinfección y como tales, como vimos al principio, solamente van a eliminar algún tipo de microorganismos, en este caso hongos, virus no lipídicos y algunos agentes infecciosos bacterianos, como por ejemplo el agente causal de la tuberculosis. Sin embargo, no eliminan todos los microorganismos y no destruyen esporos. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, son ejemplos muy conocidos por nosotros, tanto porque se usan en nuestros hogares y también los usamos mucho en el laboratorio y son el hipoclorito de sodio, conocido normalmente como lavandina, el alcohol yodado y los alcoholes. La mayoría de ellos pueden ser utilizados tanto en la piel y mucosas, por eso se los denomina antisépticos. Nosotros al principio del trabajo práctico habíamos mencionado al alcohol, que se podía utilizar como desinfectante si lo colocábamos en una mesada de laboratorio, por ejemplo, o si lo colocábamos en nuestra mano podía usarse como, o se llamaba antiséptico. Es muy importante aclarar que tanto el alcohol como el hipoclorito de sodio, por ejemplo, funcionan mejor o penetran mucho mejor en los microorganismos si están diluidos. Es por eso que he mencionado muchas veces en este trabajo práctico el alcohol al 70%. El mecanismo de acción en realidad hay varios de acuerdo a cuál sea el desinfectante de mediano nivel, pero por ejemplo, en el caso del hipoclorito de sodio y el alcohol yodado actúan como agentes oxidantes y en el caso de los alcoholes producen una precipitación, una desnaturalización de proteínas y lesiones en la membrana citoplasmática. Gracias por ver el video.